Montego Bay, un atractivo pueblecito turístico ubicado en la isla de Jamaica, ven a ser en febrero de 1935 al grandioso Dorrell Dixon Winston, quien dentro de las filas independientes se convertiría en una de las principales inspiraciones de los muchachos que deseaban tener un físico cincelado como el de este hombre de raza negra, siendo Canek uno de sus principales y consentidos alumnos. Desde jovencito, dedicó su tiempo a trabajar duramente en los gimnasios improvisados que frecuentaba y merecidamente logró el título de Mr. Jamaica contando solo con 19 años de edad. La vida le tenía un destino diferente al de solo estar posando en concursos de físico-culturismo y cuando vino a México representando a su país en una justa de esta índole en 1954, Salvador Lutero Jr. lo conoce y de inmediato al ver la portentosa presencia del moreno le ofrece dedicarse a luchar, algo que no convencía mucho al isleño pero que terminó aceptando al saber las cantidades enormes de dinero que podía ganar con esta profesión. Como profesores tuvo a Enrique Llanes, Firpo Segura y el profesor Avendaño, quienes lo entrenaban arduamente en el gimnasio de la arena México hasta debutar ese mismo año en Cuautla Morelos derrotando al Gavilán. Para 1955, Dorrell Dixon debuta en la arena coliseo de la Ciudad de México derrotando al chamaco Castro. De mirada dulce y bondadosa, Dorrell no se amilanaba ante ningún reto y así lo demostró cuando apenas hablando con muchos trabajos el idioma español logró su más grande triunfo en sus incipientes años ante Al Cashley, arrebatándole el título mundial semicompleto de la NWA, sinto que se quedaría en nuestro país durante décadas. Dorrell fue el primer campeón mundial de peso semicompleto de otra nacionalidad que radicaba de forma permanente en nuestro país. Dixon tenía la facilidad de hablar tanto inglés como español lo que le abriría diferentes horizontes. En el territorio de la NWA de Texas, se coronó como campeón completo derrotando a Waldo Von Erich el 14 de julio de 1961, perdiendo el cinto el 27 de octubre contra Sputnik Monroe, pero el 5 de enero de 1962 volvió al trono tras derrotar a Jack Dalton para perderlo cinco meses después. Con el legendario Natural Boy, Buddy Rogers tuvo gran pick en Estados Unidos cuando el famoso luchador gringo era el campeón mundial de peso completo de la NWA, situación que los llevó a enfrentarse varias veces por este título, siendo sus encuentros más famosos los realizados en Dallas, Texas y en el Madison Square Garden de Nueva York entre octubre y noviembre de 1962 respectivamente, teniendo como resultado final un empate entre ambos colosos. Fuera de nuestras fronteras se anunciaba como Dory Dixon y de la empresa mexicana de lucha libre era el elemento más internacional que la empresa tenía en sus filas. Fue el primer luchador de hechura nacional siendo extranjero que tuvo la frase, ningún luchador ha viajado tanto como yo. Su físico era tan impresionante, tan estético y sin comparación que la prensa mexicana lo apodó el gigante de ébano. En 1975 Dixon decidió estar con el grupo independiente a sabiendas de todo el enorme bagaje que Francisco Flores tenía dentro de la lucha libre. Dixon ayudó a que los contactos internacionales se facilitaran para el veterano promotor, situación a la que también cooperó Felipe Hamli. El 13 de noviembre de 1977 se convierte en la primera víctima de una lucha de apuestas de la historia del toreo bajo la promoción de Francisco Flores, en donde tras ser vencido al lado de su compañero por la gran dupla Lila, se enfrentan entre ellos, siendo tinieblas el verdugo del tremendo Moreno. Cosas que pasan, pues seis años atrás el jamaiquino había apadrinado en su debut al gigante mexicano. Dorrell Dixon siempre fue un ingrediente muy especial dentro de las programaciones del grupo independiente debido a su atractivo físico y durante más de diez años fue parte estelar del mismo, alternando tanto con gente añeja como con nuevos valores. Dorrell Dixon, al lado de Francisco Flores, acompañaron a su primera presentación en el Madison Square Garden al tabasqueño Canek aquel 8 de agosto de 1981. El gigante de Ébano era de los más orgullosos de que el nuestro se presentara como una gran estrella tras las enormes adversidades que había tenido que pasar para llegar ahí. Dorrell, más que el maestro e instructor que era para Canek, felicitó como un amigo al muchacho, al que sinceramente veía como un gran prospecto de estrella y leyenda. Su visión no tuvo error. Dixon un día se fue a vivir a Puebla con su familia y desde allá siempre estuvo al pendiente de lo que ocurría en la lucha libre nacional e internacional. En 1992, el programa Ídolos de Hoy en la lucha libre lo invitó a ser parte de los comentaristas durante dos emisiones en las que, de manera muy amena e inteligente, narraba los hechos del cuadrilátero. En los años postreros de su recorrido por los rings, Dorrell se dedicó por tiempo completo a predicar la palabra de Dios. Es relajante escuchar sus sabios consejos siempre apoyados en la fuerza superior del creador del universo y en base a ello muchos compañeros de profesión han decidido hacer lo mismo que Dorrell, transmitiendo buenas vibras y pensamientos positivos a cualquier persona que lo requiera. Gracias. 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 Gracias.